Buenas tardes. Las cosas que pasan siempre con los aparatos mecánicos. Estoy muy contento de tener este diálogo una vez más con Claudio Magrís, un escritor al que veo y admiro desde hace mucho tiempo y con el que creo y le parezco en muchas cosas. Bueno, ambos tenemos una curiosidad que desborda las fronteras de nuestros respectivos países. Ambos amamos profundamente la literatura, pero creemos que la literatura sola no nos basta y por eso nos interesa la historia, la política, los testimonios sobre todas las experiencias que de alguna manera nos educan y enriquecen la vida. Y creo que en ese librito que describe la conversación que tuvimos en Lima aparecen esas coincidencias. Así que antes de contestar la pregunta que me hizo, quiero decir una vez más cuánto me alegra tener un diálogo con uno de los escritores de mi tiempo que más leo y admiro. Sí, dice Vargas Llosa que es muy contento de estar aquí, en particular con Claudio Magrís, que es un escritor que conoce desde hace mucho tiempo, que lee, que ha letto mucho y que amira mucho, con el cual ha muchas afinidades y muchas somiglianzas. En particular dice que tenemos una afinidad para lo que riguarda el rapporto con la historia, con la política, con las testimonianzas, en particular con aquellos testimonios que nos iluminan a lo que nos da y 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 nos da. La pregunta de Claudio Magris apunta a la esencia misma de lo que es la escritura literaria. Creo que la diferencia fundamental en el lenguaje con que escribimos un artículo o un ensayo político y el lenguaje con el que escribimos una novela es que en un artículo o en un ensayo político el lenguaje es fundamentalmente un instrumento del que nos servimos para expresar algunas ideas lo que creemos son algunas verdades o denunciar algunas mentiras algo que en última instancia solo se confirma mediante un cotejo entre el texto, el artículo o el ensayo y la realidad. Si ambos coinciden, el artículo y el ensayo dicen la verdad y si no coinciden, mienten. Cuando uno escribe una novela no es el cotejo entre el lenguaje de la novela y la realidad lo que determina la verdad o la falsedad de lo que decimos. Es el lenguaje mismo el que determina por sí mismo si aquello que leemos es cierto o es falso es verdad o es mentira. Cuando nosotros leemos la montaña mágica de Thomas Mann o leemos la metamorfosis de Kafka o leemos Marango Bari de Flaubert aquello que esas novelas nos cuentan nos parece verdad y nos parece verdad porque el lenguaje tiene un poder de persuasión que nos convence de esa verdad, nos emociona, nos entristece, nos exalta, nos desmoraliza el lenguaje con el que está escrita esta historia determina nuestras reacciones emotivas, intelectuales esa es la gran diferencia el lenguaje literario es al mismo tiempo un instrumento y un fin en sí mismo porque de ese lenguaje depende la verdad o la mentira de aquello que leemos aquello que leemos puede discrepar profundamente con la realidad y sin embargo hacernos sentir que aquella mentira es profundamente cierta en la realidad los hombres no se convierten en cucarachas y sin embargo cuando leemos la metamorfosis creemos que Gregorio Samsa se convierte en un insecto repugnante hay una verdad que está determinada fundamentalmente por el lenguaje si en un artículo o en un ensayo yo miento la mentira resulta del cotejo entre aquello que digo y la realidad con la que yo confronto o cotejo ese texto creo que esa es la diferencia fundamental entre esas dos formas de escritura dice Mario Vargasliosa que efectivamente rispetto a la pregunta que ha hecho Claudio Magris la diferencia es situada en el lenguaje el lenguaje es lo instrumento del cual nos servimos el lenguaje es lo instrumento del lenguaje es lo instrumento del lenguaje si coincide con la realidad o no coincide con la realidad allora sapremo che quello che es escrito mente o no mente el lenguaje determina si que lo que leemos es vero o no es vero se nosotros leemos la montaña magica de Thomas Mann o leemos la metamorfosis de Kafka o Madame Bovary de Flauvert lo que nos racconta parece vero porque testa en nosotros toda una serie de emociones que nos hacen aderir al texto que estamos leyendo el lenguaje es el lenguaje es lo que determina las nuestras reacciones y entonces es un instrumento y un fin al tiempo stesso cualquier vez nosotros podemos leer una cosa que efectivamente no corresponde a la realidad lo sabemos benísimo que es una menzónia el hecho que el protagonista de la metamorfosis diventa un inseto orrendo etc. non es que evita de comunicare ma addirittura ci comunica meglio la verità que c'è en esta metamorfosis e ci dice qualcosa de piú profondo e piú vero que se l'autore non avesse fatto ricorso a questa menzónia quindi il lenguaje ci illumina c'è una verità determinata proprio dal lenguaje non sé se ho detto esattamente questo un artículo periodístico con una opinión política social sobre un gobernante es verdad o mentira según la comparación que el lector hace entre lo que dice el artículo y la realidad que ese artículo pretende describir o expresar en una novela no es el cotejo con la realidad lo que determina que nos parezca verdad o nos parezca mentira lo que dice la novela las novelas bien escritas y logradas dicen siempre la verdad aunque digan mentiras y las novelas mal escritas siempre mienten aunque digan la verdad aunque sean unas descripciones objetivas del mundo tal cual es esa es la gran diferencia del lenguaje político de artículos de ensayos y el lenguaje literario creo que están más claras es necesaria la traducción hay otro tema muy interesante que mencionó Claudio y es el tema de la literatura impeñada el escritor impeñado era una frase muy de moda cuando yo era joven eran los años del existencialismo los años de Sartre de Camus la literatura debía s'engager empeñarse ¿qué quería decir? quería decir eso lo explicó Sartre en un ensayo muy leído en su tiempo que un escritor no debía escribir para no decir nada que no debía escribir para producir vivelo dinamite eso no según el poema famoso de Valería de Malarmé perdón había que escribir sobre su tiempo porque uno no podía escapar de su tiempo y había que escribir sobre la problemática real que uno vivía porque la literatura era una manera de entender mejor el mundo que era confuso porque no teníamos perspectiva distancia sobre él la literatura nos iluminaba el mundo confuso laberíntico esotérico misterioso y al mismo tiempo la literatura nos movilizaba cívicamente moralmente políticamente para actuar sobre el mundo esa era la tesis de Sartre las palabras son actos cada palabra es un acto y por lo tanto a través de la palabra un escritor puede influir sobre la historia puede cambiar la historia de tal manera que sobre el escritor pesa una enorme responsabilidad que el escritor no puede eludir y como no puede eludir mejor tomar conciencia de esa responsabilidad y actuar en consecuencia hoy día ningún escritor joven cree eso les parece una arrogancia un absurdo pensar que escribiendo un poema o una novela uno va a cambiar el mundo y por eso hoy día ya no se habla de la literatura comprometida de la literatura empeñada sin embargo algunos y yo creo que entre ellos estamos Claudio y yo creemos que la literatura si cambia el mundo si cambia las cosas aunque no de esa manera espectacular y fulminante como creíamos hace 50 años sino a través de las conductas de los lectores a los que la literatura ha educado abusándoles la sensibilidad mostrándoles lo imperfecto y lo mal hecho que es el mundo lo lejos que está la sociedad en la que vivimos cualquier sociedad de poder materializar nuestros sueños nuestros apetitos nuestros deseos esa insatisfacción de la que nosotros regresamos a la realidad después de leer un buen libro un gran libro es el resorte de la acción es lo que moviliza a un ciudadano y hace de él un participante activo en la marcha de su sociedad yo creo por eso que aunque la literatura comprometida dio lugar a muchas ingenuidades y a mucha mala literatura la literatura no es gratuita la literatura deja una huella en el lector y a través de esa huella influye la realidad que lo que insiste Vargasio Sanel en el dire ahora faré una supersintesis es que la literatura impegnata la literatura en el que hace hoy como hoy los jóvenes no la consideran más y el hecho en el que insisteva Sartre que las palabras son actos y entonces escribir significaba también movilizarse agir era un modo para que esto hoy no si crea y y y y dice así como Claudio Magris pensan que escribir es fundamental porque constituye efectivamente lascia un impronta a spingere a una percepción diversa y es un modo de agir con el cual lo scrittorio no es inconsapevole no 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 no